Cultura verde y construcción sostenible, del 2 al 6 de mayo. El vestuario de las conductoras de Hábitat es de WAPA Fashion. ¿Cómo importar un diseño con estilo foráneo y adaptarlo a una casa vieja en Santana? La diseñadora Sigal Sakai nos lo explica. Veamos. De hecho fue un trabajo en conjunto con los clientes que son, como ya saben, son israelíes y tenían restaurantes en Israel, en el país. Tenían muy claro lo que estaban buscando. Lo que queríamos todos era tener un ambiente o lograr un ambiente muy cálido, cálido a la vez elegante, con un toque francés. Algo que cuando entra el cliente que se sienta, o sea, que está en otro ambiente, que tiene una experiencia diferente, tanto por el ambiente como por la comida. Los muebles fueron importados de Israel, de hecho todos, menos algunos trabajos de madera que se hizo acá. Pero la mayoría de los muebles, o todos los muebles, fueron importados de Israel. Y ese fue el concepto. Otra cosa más que queríamos mostrar es, yo creo que eso también como da confianza al cliente. Es la cocina abierta, o sea, como mientras el cliente está sentado aquí almorzando, cenando, o sea, está viendo lo que está pasando en la cocina. Algo más que queríamos mostrar es todo ese pasillo, que de hecho lo llamamos pared de vinos, que tenemos allá, o tienen acá, vinos de todo el mundo, de Israel, de Argentina, de España, de Francia. Y eso fue de hecho diseñado, tanto como el restaurante en general, ¿verdad? Fue diseñado por mi estudio y hecho aquí en Costa Rica. Es una mezcla de estilos, mezcla de gustos. Como ves aquí, no es un estilo definido, o sea, es un estilo moderno con toques clásicos. El francés se refleja aquí más que todo en la parte del inmobiliario. Esas sillas son características típicas de los bistrots en Francia. La forma de añejar la carne es francesa. De hecho, la carne aquí se añeja por tres o cuatro meses en un cuarto frío. Esa es una forma francesa. Cuando dice clásico, no se refiere al clásico griego, romano, no necesariamente eso, sino cuando dice clásico es algo muy cálido, muy sobre, muy elegante. Tanto por su diseño, como sus colores, como sus muebles, como el papel tapiz que ven acá. El cliente lo que me estaba pidiendo son tres ambientes. O sea, que un ambiente sea el espacio principal donde el restaurante, de hecho. Otro ambiente fue el bar que divide entre ese espacio principal y el espacio de la terraza, que es el espacio tercero que ya tenemos, que ya como nos une con el exterior. Yo estoy muy satisfecha con lo que hemos logrado aquí en este restaurante. O sea, tanto yo como los clientes, como mis clientes, que son los dueños del restaurante. Y de hecho, eso se refleja cada día o cada noche aquí en el restaurante. Lleno de gente, tanto como ticos, nacionales, ticos, como tanto como gente israelí o extranjeros que llegan a ese restaurante. Javier Sánchez es un joven arquitecto mexicano con una amplia proyección. Su firma de arquitectura y construcción se especializa en tomar edificaciones desechadas, restaurarlas y entregar un producto actual y contemporáneo. El Grupo Higuera Más Sánchez es una firma de arquitectos creada en el desarrollo inmobiliario y en la arquitectura. Se enfoca al diseño-desarrollo, fortaleciendo sus más reconocidos y premiados activos, que son la arquitectura y la creación de proyectos inmobiliarios innovadores. A su vez, establece alianzas con las mejores empresas de construcción para obtener la más alta calidad en sus proyectos, concentrando sus esfuerzos en acentuar la cultura de servicio para sus clientes. Sus oficinas iniciaron con cuatro personas en 1992, realizando dos pequeños conjuntos residenciales. Así, años después, comenzaron de una manera empírica a ser promotores de su propio trabajo. Hacia 1996, iniciaron con el primer proyecto, localizado en la Colonia Condesa de la Ciudad de México, en donde sintetizaron arquitectura, construcción y desarrollo inmobiliario. Se trata de pequeños edificios que se insertaban en el tejido urbano de la colonia, aprovechando lotes baldíos que la ciudad había dejado sin construir. Ahí se destaca el proyecto de Privada Veracruz, en donde se da un proceso de microurbanismo al construirse un proyecto que durante ocho años fue sumando diferentes edificios que apostaban por la creación de un espacio abierto al corazón de la manzana. Estamos ahora en el proyecto de Privada Veracruz. Es un proyecto que consta de seis edificios juntos. Es un proyecto con el que empezamos en el año del 96, hacer nuestro primer proyecto de viviendas en la Colonia Condesa. Este espacio comunitario ha sido replanteado posteriormente en otros proyectos, ya que logra abrir entre el espacio público y privado que hace a la vez de un gran vestíbulo hacia la ciudad y lugar de reunión de los que viven allí. Durante el año 2000, adquiere un nuevo matiz al comenzar con proyectos que no son solamente de vivienda y comienza a trabajar en otras áreas de la Ciudad de México. Así, a partir del 2002, en la oficina comienzan a trabajar en encargos de soluciones habitacionales y en el reciclaje de edificios existentes, buscándoles nuevos usos y donde se destacan el edificio 13 de septiembre y la casa de la calle de Sitle, en el Pedregal de San Ángel. Bueno, estamos en el proyecto de 13 de septiembre en Ciudad de México. Estamos ubicados en una zona central de la Ciudad de México, con una ubicación privilegiada por las comunicaciones que hay en esta zona, la cercanía a todos los servicios. Es una zona que se ha ido transformando, de ser una zona principalmente industrial y de servicios de manufactura, se ha ido convirtiendo en una zona más residencial de vivienda. En el 2004, se inicia con el proyecto del Hotel Condesa DF, en colaboración con India Madhavi Hudson, el cual abre nuevos panoramas para la oficina, a partir del éxito del mismo en México y en el extranjero. Estamos en la terraza del Hotel Condesa DF, en Ciudad de México, en mero corazón de la colonia Condesa. Es este barrio céntrico de 1928, con una arquitectura patrimonial importante, con grandes parques y un lugar que se ha vuelto muy importante en la Ciudad de México. En el año 2006, Higuerama Sánchez comienza a recibir encargos fuera de la Ciudad de México, incluso fuera del país. Inicia proyectos de vivienda, centros comerciales, deportivos, hoteles, oficinas y casas de habitación. A la vez, incluyen proyectos para el gobierno de la ciudad, como el diseño de interiores del Museo del Estanquillo, el proyecto de vivienda social en la calle de República de Brasil, y el proyecto de finalización del Centro Cultural de España. Para el 2007, cambian su nombre de Higuerama Sánchez a JSA, en donde se enfocaron en fortalecer el activo más importante, que es la creación de arquitectura más desarrollo, al asociarse con las mejores empresas constructoras, nacionales e internacionales, para construir sus proyectos con el más alto nivel de calidad. El Centro de Arquitectura de Amsterdam Arkham, diseñado en el año 2003, se compone de tres plantas. La fachada de cristal ofrece, sin lugar a dudas, vistas excepcionales, que podrán disfrutar los visitantes. Destaca la piel de aluminio del edificio, plegada sobre el mismo, y que ofrece a la entrada una forma espectacular. Regresamos después de la pausa. El agua es vida, pero no para tus paredes. Llegó H2OF para protegerlas. Conoce sus dos presentaciones para combatir el agua desde adentro y desde afuera de tus paredes. Protecto, la duradera. Albimundo ofrece diferentes tipos de vidrio en acabado, color y características de acuerdo a la aplicación. Distribuidor de la prestigiosa marca Sengobain Glass, vidrio de primera calidad. Comercialización e instalación. Vidrio convencional. Seguridad. Laminado o temperado. Y aluminio en perfiles enteros. Sistemas de ventanas y fachadas. Puertas para baño. Espejos en láminas y con marcos. Servicios de enmarcado y Seng Blasting. Albimundo. Responsabilidad con 22 años de experiencia. Los invito a conocer Vista Real, un lugar donde siempre se respira naturaleza. Vista Real posee una excelente ubicación al estar a menos de 15 minutos de la capital y muy cerca de centros comerciales, financieros y de salud. Pero lo mejor de Vista Real es... I can't explain it. I've got a secret. We're just good friends. But my heart wants something more. I've tried to stop it. I can't control it. Hogan le ofrece puertas perfil de aluminio, aludor, en plata, nogal o bronce, para closets, vestidores y divisiones de ambientes, en melamina, vidrio transparente, espejo, vidrios decorativos o combinados, rieles 100% en aluminio, hasta 2,5 metros de altura. Llámenos. Las fabricamos a su medida. Productos serigráficos, impresión publicitaria, diversas técnicas y los mejores equipos, altísima calidad y bajo precio por volumen, pequeño y gran formato, alta durabilidad, líderes en señalización, entrega inmediata, asesoramos, producimos e instalamos. Nectarín Urban Spa. Masajes relajantes y postoperatorios. Micropigmentación. Tratamientos reductivos. Faciales. Bronceado. Extensiones y encrespado de pestañas. Maquillaje y mucho más. 500 Sur de Multiplaza Escazú. Plaza Tabriz. Local 4. 2288-1363. Nectarín Urban Spa. Nectarín Urban Spa. Encuentro de arquitectura verde y construcción sostenible del 2 al 6 de mayo Toda la información de productos y servicios que usted vio en el programa del día de hoy Puede confirmarla en nuestra página web, habitatsoluciones.com En este sitio tenemos un link a nuestro canal en YouTube Donde usted podrá ver nuestros videos Que la pase muy bien y nos vemos el próximo sábado a las 12 de mediodía aquí en Soteletica Gracias por ver el video Gracias por ver el video